La artesanía es una expresión cultural que la necesitamos todos. Este artista de origen usuluteco y residente en el departamento de San Vicente, regresó a su tierra natal para compartir con los más jóvenes los conocimientos adquiridos durante su vida, en la elaboración de artesanías utilizando materiales reciclados. Me ha correspondido poder presentar una alternativa que tiene que ver con el rescate de los valores, ya que la realidad nuestra, la tristeza, la juventud está inmersa en otras situaciones, pero este tipo de ideas que ahora se están rescatando son el aprovechamiento de los recursos nuestros. Según manifestó este artista, el Edil Francisco Beardi lo invitó para que diera a conocer la cultura creativa en el municipio de Usulután. Nos encontramos en Pueblos Vivos, en San Salvador, y Usulután tiene su propia identidad, sin embargo yo soy de Usulután, soy de Osatlán, y me encontraron y me invitaron, y yo me he venido para demostrar que podemos hacer algo, y este algo tiene que ver con nuestra población. Los materiales que estamos utilizando son rescate de agrícola, en el caso de la caña de azúcar, que es un elemento, como ustedes saben, la zafra en el año, ¿verdad? Son seis meses de zafra, y este elemento lo tiene cada caña en la que florean, y si nosotros perdemos este recurso, perdemos dinero, perdemos alternativa. ¿A parte de esto, qué otro material utilizas? Aparte de eso, utilizamos vidrio, espejo, plástico, playwood, madera, y hasta ahí la cerrín de la madera, para hacer diferentes artesanías. Se espera que en un futuro esta técnica para realizar artesanías sea multiplicada a través de los centros de alcance que han sido impulsados por la alcaldía de Usulután, con la colaboración del gobierno de los Estados Unidos. Informo para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.